Una nueva amenaza surge del inframundo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Pegaso elevará su cosmos una vez más para llegar a Atena, pasando por una batalla sagrada. Yo pelearé por Atena, aunque tenga que dar la vida. Los Caballeros del Zodiaco Saga Hades, estreno 9 de junio por Azteca 7.